Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo con las batallas Si pensábamos que la última era difícil y pareció fácil No os digo lo que se viene ahora Llevo 4 o 5 intentos y al final algo siempre ocurre que se me escapa todo Os explico Mientras esto inicia, ahí vamos al lío Estamos dentro de una ciudad Tenemos dos banderas cada uno y hay unas en el medio Que valen 60 Tenemos dos de 45 y una de 60 que queda libre en el medio Ahora en cuanto nos pongamos nos quedamos con ella Y os enseño el mapa Entonces, ¿qué ocurre? Somos tres ejércitos El problema es que hacen más daño que nosotros Quitan más Nos pulen Nos hacen de todo, 200, venga Nos pulen, gente, nos pulen El uno contra uno ahora mismo nos pulen Porque sí, nos pulen La única manera de defender es a base de muchas unidades Y bueno, en fin, os explico Banderas centrales, 60 Dos cada uno Si pasas por el medio puedes llegar a dos traseras de cada lado ¿Vale? Hay tres entradas Dos a cada sitio Que controle esto Que controle su zona Y sepa gestionarla mejor Es el que ha ganado Literalmente, ¿vale? El empiece suele ser parecido Nos atacan los azules Y a veces los morados Hay que hacer que se peguen entre ellos Perfecto Esperar, esperar, esperar Atacar a ese Esperar, esperar, esperar Ahora Ese era inmortal, macho El morado Siempre se levantaba Venga, dale Vamos 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 Esa es, esa es Vale, el problema ahora Es que el morado y el azul Ya están avanzando de nuevo ¿Vale? Ya han hecho sus ejércitos Y están avanzando De hecho, el morado Creo que No, el azul está por ahí A ver Vale Mira Ya vuelve a atacarnos el azul Claro, ¿qué va a hacer el morado ahora? El morado ahora Lo que va a hacer es cogerle Todas las banderas al azul No, no, no No podemos dejar que se vayan No podemos dejar que se vayan Si se van La hemos liado Venga, vamos Venga, vamos Aquí peleamos todos Venga Reagrupamos Atacar a ese Mira el morado El morado ahora está diciendo Me llevo Por favor, acabar con ese ya Vale, entonces Lo que vamos a hacer nosotros ahora Es intentar quitarle la bandera al morado Esta de aquí El morado ahora está reventándolo todo Venga, quitarla mientras yo avanzo Eso es, eso es Vale, buenísima Vale, vale Venga, ¿ya la tenemos? Sí Venir conmigo Venga, vamos, vamos, vamos Soldados, aquí Venga, venga Rápido, 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 rápido Uh, han salido aquí los morados Vale, pues que ya han salido aquí Me pone, eh Me pone Vale Ahora estamos solo contra los morados Si han salido Hay que averiguar de dónde salen De aquí, perfecto Si salen de aquí les tenemos controlados Porque los azules han desaparecido Bueno, bueno, bueno Se me ha puesto esto de cara Si los azules han desaparecido No, no, no Que no se vayan Que no se vayan No, no, no A por ellos, a por ellos Se nos han colado Aguanto, 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 aguanto Eso es, eso es Aguantad, muchachos Aguantad Yo no puedo morir, yo no puedo morir Eso es Mientras que me atacan a mí Buenísima Venga, 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 venga Venga, 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 venga Aguantamos aquí Aguantamos aquí Y rápido, rápido Aguantad aquí vosotros Yo voy para allá Voy sacando tropas Vamos, 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 vamos Hay que ser muy rápidos Hay que ser muy rápidos Porque van a venir del fondo, ¿verdad? Sí, otra vez, otra vez Bien, 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 bien Pero ahora Mucho defensa, mucho defensa Vale, vale Mucha defensa aquí ¿Por qué mucha defensa? Conmigo todos Mucha defensa para que no puedan cruzar Estén aquí encerrados Y tengo que ir a conquistar todo Atacar Que no se vayan Que estén entretenidos Eso es, eso es Buenísima, buenísima Eh... Sácame esto Vale Poneos aquí Aguantad ahí Claro, es que me tendría aquí yo Por las otras banderas Pero no sé cómo hacerlo A desgaste Vamos a desgastarles Sí, 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 sí Tengo yo las más grandes Ellos están encerrados aquí Con lo cual tengo que intentar Cogerle esto como sea Vale, no hay más unidades Venga, conmigo 200 Espera, voy a aguantar Una embestida más Sí, sí, sí Voy a aguantar Bien, bien, bien Mira cómo intentan cruzar De eso nada, cracks No, 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 no Mira, mira, mira Vamos, que no vais a cruzar Os tenemos rodeados Mira, mira cómo caen Mira cómo caen Darles, darles durísimo, eh Vamos 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 A por ellos Eso es Venga Otra lancita más Que les gusta Por favor, señor Del estandarte Vale, 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 vale Un punto, un punto, un punto Y encima ahora empezamos a hacer más daño Vale, 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 vale Hay que quitarles más banderas No sé cómo hacerlo Pero hay que quitarles más banderas Y claro, hay que forzarles aquí 400 puntos Venga ¿Pueden elegir punto de respawn? No creo, ¿no? J, ¿cuál es la J? Sí Han elegido punto de respawn Pues No, no Venir conmigo Vale, si consigo quitarles estos Venga Y que mis lanceros aguanten arriba un poco Están quitando C Vale, me están atacando ahí Van a intentar coger estas dos también Pero por eso tengo que quitarle estas Venga Aguantar ahí Así lo hacemos más rápido Vale Conmigo Vamos, vamos, vamos 400 Venga, que pueda empezar a sacar soldados tronchos Venga, vamos, vamos, vamos Vale, ya tengo esta esquina Ahora tengo que controlar estas dos Si controlo Claro, me van a quitar estas dos Pero bueno Vamos poco a poco, gente Porque se han repuesto muy bien al salir al otro lado Yo les quería tener aquí controlados Pero Pero vamos Se están reponiendo un poco Pero Pero no Pero sí, pero no Sabes como te digo Venga Yo ya estoy sacando enemigos top O sea, soldados top Tengo aquí una buena defensa De hecho, mirad todos los que he puesto aquí Así que ahora Que tengo una buena defensa Vamos a hacer instigaciones Vamos a instigar Que están aquí Y nos vamos a la otra Que están en la otra Nos metemos por aquí Venga Ahora tengo un punto defendiendo Y nosotros aquí Si vienen a atacarlos aquí Están en B Vale, están aquí En esta zona Ahora les tengo acorralados En esta esquina Y no Voy a sacar más soldados Estaba pensando en poner defensores Pero no Vamos a sacar más soldados Vale Eh Ok Vale Aquí somos menos Pero ya veis Con cota de malla Y aquí vienen, ¿no? Vale Son muchos más La idea es que se vayan hacia el fondo Porque digan No, no Vamos a quitarle la bandera Que es mejor Mira cómo van hacia el fondo Van a caer en la trampa, gente Van a caer en la trampa Porque eso está cubierto Está bien defendido Avanzar, avanzar Mira, mira No vamos, no vamos No vamos Ahora Correr, 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 correr Correr, 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 correr Venga, vamos Menudo sándwich Esto no lo esperabais, eh Venga, vamos Vale Vale, vale El que queda Que se queden los arqueros Ya le vamos Y ahora le vamos a quitar Esta Y tenemos que ir a por las dos Del fondo Del tirón Venga, bien, 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 bien Está saliendo muy bien La estrategia Lo que no sé De dónde salen ahora Pero teniendo en cuenta Que aquí Le va a ser muy complicado Cogerlos Si le quitamos estas tres Y mantenemos ya estos dos Sería lo ideal De hecho Quedaos aquí Me voy a por esta Que es un poquito más lejana ¡Ojo! Me voy a por esta Me voy a por esta Aguantamos, aguantamos aquí, gente Mira, uh, si tengo ya esto Y Buenísima Venga, a por ellos Más Más daño Nos están dando, eh Y no tengo oro Hay que aguantar aquí como sea Vamos Buenísima Buenísima Vale Se hemos hecho mucho daño aquí, eh Tengo que ver Si van a salir aquí o no Tengo que ser rápido Porque esta es una muy lejana Es un poco incordiosa De cogerla Vale, aquí no han salido Bien, aquí Hay que recuperarlo ahora, eh Están en C En C Es la del medio Vale Pues ahora vamos a ir hacia arriba De hecho, quedaos aquí Voy yo yendo hacia arriba Necesito oro, eh Venga Vale, venir aquí Correr conmigo, conmigo, conmigo Que son muchos Venga, vamos, vamos Toque de corneta Refuerzo por atrás Saco tropas Ya está Me he quedado sin oro Le he quedado al mío Yo creo Es que he pegado muchísimo Es que he pegado muchísimo Nada, retirada Retirada Me he quedado sin oro Es que he pegado muchísimo Y mira que tengo la ventaja, eh Pero pegan muchísimo Lo bueno es que nos han seguido Más daño todavía Venga Vamos, vamos, vamos Esta está bien fortificada Pues sale Pues les voy a desgastar yo a ellos ahora Conmigo Conmigo, conmigo Seguramente estén aquí ¿No? Perfecto ¿Están en J? Pero estos respawnean muy locos, ¿no? Ya vienen, ya vienen, ya vienen No, no vamos, no vamos No nos interesa Les voy a quitar esta de la esquina Son, son Van directos allí Vale, entonces sí me interesa Si van directos allí sí que me interesa ¿Les van a frenar? Vamos, rápido, 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 rápido Venga, aguantad chicos, aguantad Tenéis que aguantar, eh La defensa es buena Aguantad ahí Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Sacamos a todos los que podemos Venga, rápido, 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 rápido Rápido, rápido Que la defensa es buena Pero estos son los cracks Venga, ataca Eso es, eso es Vale, aquí tengo que sacar defensa A ver, todos conmigo ¿Cuánta defensa hay? Vale, sigue habiendo mucha defensa Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Vale, vienen por allí por el fondo Perfecto No sé cuántos serán Pero tiene que ser ya menos Tengo todas las banderas gordas yo Bueno, menos esta, la J La J no es de nadie Y esto Tiene que haber cogido esto Aguantamos Mira, ya tienen menos tropas, eh ¿Puedo sacar aquí algún defensor? Venga, atacamos Vamos Venga Vamos O sea, cuidado Que te voy a los míos Cuidado Menos mal Vale, 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 vale Eh No tengo Vale Vale, J no lo tengo Tiene que haber dejado a lo mejor a gente ahí cubriendo Pero bueno A ver Plantaros aquí Coger la bandera Uh, se van Bien, 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 bien A ver Mi defensa allí no va a aguantar Pero me interesa quitarle ya esto, ¿sabéis? Me interesa quitarle ya esta y quitarle rincones Porque es que si no, no avanzamos Vale, ya tengo ese rincón quitado Que aguante lo que pueda Nos volvemos aquí Y les pillamos donde sea Y luego es quitarles esta Bueno Bueno, vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Porque se Se complica la cosa Venga, vamos Aguantar ahí Vale, creo que ha aguantado, ¿no? Me están quitando B No ¿Han aguantado mis defensas? No me lo puedo creer ¿Tienen G? Sí, sí Han aguantado mis defensas Bueno, 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 bueno Entonces hay que ir rápido Por la otra Bueno, bueno Que escabechina les han hecho aquí, tú Buenísimo Soldados conmigo Ahora sí A ver Esto Dame oro Esto Porque me aparecen más rápido Vale Conmigo, 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 conmigo Vamos, vamos, vamos Que tienen que tener esta esquina nada más Y están cogiendo esta hora Si mis soldados llegan aquí conmigo Y les gano Lo tenemos casi hecho Pero para que veáis Que no hay que cometer ni un solo fallo Un paso en falso Y se ha liado Poner una buena defensa aquí Ha sido worth it Eso ha sido worth it Venga Rápido Ahí Perfecto Tiene que pasar por aquí Por un lado o por otro Vale ¿Puedo poner defensa? No, no tengo unidades Se supone que tienen que pasar por aquí Vale, están aquí Un poquito para atrás Contra más tiempo pase Mejor para mí Hemos gastado mucho oro ahí Pero bueno Vamos A ver Cúbrete Cúbrete Toque de corneta Venga A por ellos A por ellos A por ellos Allí no están Vale Yo les voy bajando aquí la bandera Si me dejan Vale, aguantad aquí Yo voy aquí Aguantad ahí Aguantad ahí Aguantad ahí Vale Conmigo, conmigo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, cracks? ¡Ay, ay! Tienen a por mí A por ellos Coge la espada Dale Vamos, vamos, vamos Conmigo, conmigo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que es la última No tienen dónde salir Y resistir aquí Esa es A por ellos Buenísima Buenísima Vamos Lo que más cuesta gente Increíble Un pequeño fallo De coger una bandera O no Defenderla Y se te va la batalla La de Arete Vamos 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 ¡Gracias!